Este es Marco, hoy cumple 10 días, es el que ha tenido la vida más larga de todos sus hermanos. Sus amigos y cientos de miles de corderitos han muerto en estas fechas. Todos esos bebés tenían los mismos ojitos que Marco, las mismas ganas de vivir, la misma inocencia. Pero el único que les han dejado vivir fueron 5 días, atinados con sus madres, mamando solo cuando los ganaderos les dejaban. Y a sexto día, el llanto desconsolado de su madre, mientras todos ellos eran arrastrados por las patas para llevarlos al matadero. Marco ha tenido suerte, como él, su hermano Barri. Pero son dos decepciones ante miles de asesinatos. Ellos serán felices, rodeados por amigos que nunca les harán daño. Podemos ayudar a miles de animales luchando contra el especismo, haciéndonos veganos. Mira, ponte en su lugar, permítete sentir y permítete cambiar, infórmate y sobre todo actúa. Tú puedes hacer que más ojitos como estos vean un mundo donde se les permita jugar, vivir con su madre, respirar y envejecer. Marco y Barri te dan las gracias y tu conciencia también la hará. Gracias. 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 Gracias.